y bueno muchachos estamos de nuevo lo que es la guía de este nuevo jefe que se llama lo que es Alice Kiss o beso de Alice mi español y lo que es un modo lo que es fácil, difícil lo que es modo horror, nada más que decir muchachos nos vamos lo que es al video como tiene una alineación ahí está con todos sus 5 personajes, dice que ya termina en 1.5 segundos y que tiene que subir 5 figuras vamos a ver, vamos a ver como veis, que espero que veis, espero que no veis que cogen un poquito, como la parte de los que es el teléfono realmente vamos a ver vamos a ver vamos a ver sí sí, fuí危u isso, se completar más, se completar cc ya está o sea 십 Koloke islam o Plmade ah energía se ven hoy tampoco hay historia que es una relación muy difícil creo que más en una macula de la relación creo aquí el último es una característica igualmente, da igual como está ahí, ponganla en la línea igualmente y ya está, no se puede ver como está ahí, pongan la lámpara en la que se dé muy ordenada me colgué me amaba un poco pero ya esta la viación ya ahora vamos a darle a lo que es la batalla y esa es la condición es que tengo que subir 5 figuras y que tengo que terminar la batalla entre 10 segundos o menos que bueno muchachos, espero que les agradezco esta guía, decir nada más que ese muchacho, espero que le denlo ahí el video para apoyen más al canal, compartan, se suscriban, más que toco, compartan para que más gente para que más gente conozca el canal y que les convocen los conmigo y si no me han querido muchachos, nos vemos en el próximo video, hasta la próxima, bye bye, adiós